Así es, buenos días compañeros. En efecto, así como usted lo indica, licenciado Eduardo Maldonado, Cecia Mejía, Carolina Lanza. En estos momentos, pues un grupo de jóvenes universitarios se han trasladado hacia la entrada principal de Ciudad Universitaria porque están exigiéndole a las autoridades que, por favor, ellos quieren tener su acto de graduación y no solamente sacar el título por ventanilla. ¿Es así? Así es, estamos exigiendo un grupo de estudiantes que estamos en comunicación esto para poder exigir el título a través de un acto ceremonial y no por ventanilla como lo dijo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es algo injusto ya que a nosotros nos hacen pagar 2.500 lempiras más si muchos estudiantes no están en la capacidad de pagar eso. Además, esto lo consideramos como un acto de violaciones a derechos humanos por parte del rector Herrera ya que no se nos consultó para que nosotros pudiéramos obtener el título de esta manera. Bueno, el que lo quiera sacar por ventanilla pues está bien, pero hay muchos estudiantes que quieren sacar el título a través de un acto ceremonial y con esto también las autoridades cancelan el derecho de muchos padres humildes que quieren ver a su hijo recibir el cartón a través de un acto ceremonial. En su caso lo conocemos también porque en ocasiones fuimos compañeros de periodismo. Sabemos que usted después de Tierra Adentro y es uno de los logros más grandes pues para su familia, para sus padres, que usted tenga este acto de graduación. Así es, es por eso que nosotros estamos exigiendo. Así como yo lo estoy exigiendo, también hay muchos estudiantes que también están exigiendo esto. Estamos en comunicación y si las autoridades no acceden pues vamos a tomar unas medidas más drásticas ya que consideramos que nos están violentando un derecho como estudiantes ya por regresar. ¿Qué tipo de medidas van a tomar? Bueno, eso se va a consensuar con algunos estudiantes ya que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a actuar conforme a lo legal y por lo tanto la exigencia de que se reprogramen nuestro acto de graduación. Bien, muchas gracias José Manuel Serén. Aquí vamos a concluir con otro estudiante también de periodismo, Jonathan Godoy. Acérquese, Jonathan. Ustedes saben que todo esto es por medidas de precaución para evitar que el coronavirus se propague. ¿Cómo reaccionan? Nosotros entendemos que el coronavirus, el COVID-19, es una situación que se sale de las manos de las autoridades universitarias, de las autoridades incluso nacionales en salud, no obstante lo que nosotros reclamamos es que el rector o las autoridades correspondientes no se aproximaron a nosotros para tomarnos en cuenta, no nos preguntaron después de todo el esfuerzo que nosotros hemos dedicado aquí en la máxima casa de estudios por graduarnos. Nosotros hemos hecho muchísimos esfuerzos, muchos gastos, incluso hemos sufrido por protestas que nos han hecho perder más de dos periodos académicos. Entonces yo considero que lo propicio era reunirse con los estudiantes, preguntarnos cuáles eran nuestras intenciones, nuestras exigencias y así poder llegar a un consenso. Ahora, ¿qué es lo que proponen entonces para concluir este contacto a las autoridades universitarias que sabemos que están en fiel sintonía de HCH y los están escuchando? Como grupo de estudiantes de periodismo que nos vamos a graduar el 28 o nos íbamos a graduar el 28 de marzo, la exigencia es que se reprogramen las graduaciones. Yo, a criterio personal, considero que si no se logra este objetivo, por lo menos pedimos, exigimos que no se nos exija pagar 2.500 lempiras más para que sea por ventanilla. Muchas gracias, Jonathan Godoy, que se ha trasladado también hacia la entrada principal. Estudiante universitario, que su anhelo mayor era obtener el título universitario en la ceremonia de graduación. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes en cámara de Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez.